Saludamos y felicitamos a todos los jóvenes de Interamérica. Muchas gracias por cada año ser el sermón en los diferentes lugares donde se encuentran. Y este año especialmente queremos motivarlos a que salgan con el propósito de mostrar a Cristo en las ciudades. Preséntense en las ciudades este 16 de marzo para el Día Mundial de la Juventud Adventista. Durante este año estaremos celebrando los 10 años del PCM y los 150 años desde que J.N. Andrew emprendió el primer viaje misionero. Por eso queremos que los jóvenes adventistas en Interamérica estén activos durante todo el año trabajando en las ciudades, trabajando donde Dios nos envíe, viviendo para Jesús y demostrando que Él existe. Reflexionemos brevemente sobre la vida del primer misionero de la Iglesia Adventista, mientras las lecciones del pasado nos motivan a mantener viva nuestra misión y el enfoque en el liderazgo juvenil. J.N. Andrews tuvo su primera convicción en la vida espiritual a la edad de 5 años, cuando en la Iglesia escuchó un sermón de Apocalipsis 20.11 y desde allí su vida cambió en forma de responsabilidad y sentido de servicio a Dios. Cuando tenía 12 años, en enero de 1843, y bajo la convicción del mensaje milerita de la pronta venida de Jesús y del fin del mundo, informó a todos que había encontrado al Salvador. A partir de ese momento, J.N. Andrews y su familia se comprometieron al movimiento milerita. El gran chasco del 22 de octubre de 1844 fue una gran conmoción para la familia de John Evin Sandius y sus hermanos en la fe. Les tomó un tiempo de lucha entender su experiencia antes de que pudieran reconstruir su teología y sus vidas. En el año 1845, Andrews se encontró con la enseñanza de los bautistas del séptimo día sobre la santidad perpetua del sábado. Al estudiar esta verdad, la acuñó como un credo de su fe. Esto amoldeó toda su vida. En el año 1856, el 29 de octubre, se casó con Angeline Stevens. Durante la Guerra Civil, en 1864, J.N. Andrews fue designado por la Conferencia General para presentar en Washington, D.C. los documentos que defendían el estatus de no combatiente de la iglesia. La exitosa obtención del reconocimiento por parte del gobierno de las necesidades de la iglesia marcó la primera interacción formal entre la iglesia trintista del séptimo día y el gobierno de los Estados Unidos. Y esto pulió la imagen de Andrews como un líder que representaría bien a la iglesia. El 15 de septiembre de 1874, John Andrews partió de Nueva York hacia Newquets, al Suiza, como el primer misionero oficial al extranjero de la iglesia adventista del séptimo día. Fue nombrado como misionero local por su dedicación y energía a la evangelización en el estado de Maine, Vermont, Massachusetts y en otros lugares de la misión del este. También jugó un papel principal formativo por introducir nuevas ideas de la reforma pro salud en la comunidad adventista. Lo acompañó su hijo Charles, de 16 años, y su hija Mary, de 9. Perseverando durante nueve años, establecieron una publicación misionera perdurable que continúa hasta el presente y una comunidad eclesiástica que ha ayudado a servir como base para una mayor misión en el mundo. John Nevins Andrews ha sido llamado el gigante intelectual del adventismo primitivo y el intelectual adventista más destacado del siglo XIX. Fue un erudito evangelista que ayudó a dar forma profunda a la iglesia de muchas maneras. En 1960, los administradores de la principal universidad de los adventistas en Beren Street, Michigan, cambiaron el nombre de la institución a Universidad Andrews, en honor a la vida y obra de este gran hombre, John Nevins Andrews. En 1960, los administradores de la universidad principal de la iglesia adventista del séptimo día de Beren Street, Michigan, cambiaron el nombre de la institución a Universidad Andrews, en homenaje a la vida y obra de John Nevins Andrews. La estatua de bronce de Andrews y sus hijos, legado de liderazgo, que fue creada por el artista Alan Collins en 1998 y que ocupa un lugar central en el campus, conmemora el compromiso que hicieron Andrews y su familia con la misión adventista. Animamos a que cada joven sea un J.N. Andrews en el lugar que esté, a que acepte el llamado a ser líder de Cristo en ese siglo y toma decisiones para vivir en la misión cada día, viviendo para Cristo como testimonio práctico del amor real de Dios. Animamos a que cada joven sea un J.N. Andrews en el lugar de Dios. Animamos a que cada joven sea un J.N. Andrews en el lugar de Dios.